Inhala y exhala profundamente, muy suavemente por la nariz tres veces. Ahí donde te encuentras, visualiza como te vistes con un traje tipo espacial, tipo astronauta, es un traje de luz, es muy poderoso y es visible solo a los ojos del bien. Tiene inteligencia propia, es un traje celestial, además de que te protege, te va a ayudar a hacer el trabajo que tengas que hacer en unos instantes. Ahora identifica como llega a ti o visualiza o imagina como llega a ti una esfera. Esa esfera abre una puerta y te invita a que entres, entra a esa esfera y la esfera ya contigo adentro empieza a elevarse e inicia un viaje. De buenas a primeras ya estás en la nada, en la aparente nada, estás en el espacio. Más dentro de esta nave, no lleva piloto visible, pareciera como si nada más verás tú dentro de la nave. Eres una nave que también es inteligente, que tiene vida propia y te de alguna manera te hace sentir que te está dando la bienvenida y te está agradeciendo que hayas venido a viajar con ella, a viajar en ella. Ahora estamos iniciando un viaje en una nave esférica y vamos en el espacio. Ahora de pronto aparece una estrella. Es una estrella luminosa, muy, muy grande y es una luz impresionante la que emite, es impresionante. No te enseguece porque ni te deslumbra porque vas dentro de la nave esta en la que tú vas y tiene filtros especiales, pero puedes ver que es impresionante su luz. Y te estás guiando, estás siendo guiado hacia allá porque te está atrayendo de una forma muy poderosa. Y de pronto ya estás en esa estrella, ya estás en esa estrella, ya estás dentro de esta estrella. Y dentro de esta estrella, con tu nave, empiezas a recorrer también esta estrella por dentro. Y empiezas a vislumbrar, a observar, a ver paisajes impresionantes antes nunca vistos. Tienen formaciones parecidas a las de la tierra solamente, que estas brillan. Pareciera como si las montañas estuvieran hechas de cristal y como si los lagos y los ríos también o fueran de cristal o fueran de luz cristalina que está corriendo, luz líquida que está saltando. Y por doquier se ve, se ven paisajes espectaculares, colores maravillosos encendidos, se ven aves que vuelan muy grandes. Y se ven muchos, muchos animales en las selvas, en los océanos que alcanzas a pasar. Pareciera como si estuvieras en la tierra, pero este lugar es maravilloso. Brilla, pareciera de una consistencia diferente. Eso lo hace espectacularmente hermoso. Y después de un amplio recorrido, la esfera desciende hasta tocar piso, en un paraje pequeño, en frente de una cascada enorme, impresionante. Y tú ves, te quedas casi de manera hipnótica viendo esta caída de esta aparente agua, que sabes que no es agua porque brilla de una manera diferente. Pareciera como si fueran cristales minúsculos brincando y cayendo a estrellarse en este aparente pequeño lago que hace una pequeña presa. Pero esta agua también es muy rara, la de esta presita. Brilla, como si fuera un cristal. Te acercas y lo tocas y se siente la consistencia parecida a la del agua. Sacas la mano, pero no se te humedeció la mano. Y se te invita a que te sumerjas en esta luz líquida de esta presita al pie de la cascada. Y te metes y empiezas a sentir la maravillosa sensación de un agua cargada energéticamente muy poderosa. Y te sumerges hasta quedar completamente cubierto, cubierta de este líquido y sales nuevamente. Y te sientes maravillado, maravillada de esta sensación tan sanadora, tan liberadora, que te fortalece de una forma impresionante. Y enfrente a tus ojos, esa cascada que es espectacular. Pareciera como si fueran cristales brincando, que al brincar, al caer cayendo, y con los rayos de luz, del sol o de lo que sea que le está llegando. Brilla, naciendo arcoiris, muchos arcoiris en la caída. Es maravilloso este espectáculo. Tan solo estarlos viendo también ya te sana, te sana la vista, te sana tu cerebro, te sanan tus oídos. Porque el sonido que emite al caer es de una alta vibración que también te está limpiando, purificando todo, todo tu ser. Te sumerges nuevamente en este líquido, lo más profundo que puedes, llegando hasta tocar el piso que no está tan profundo. Y sales, y te sales de este laguito. Haces una reverencia a este maravilloso lugar. Y te subes a tu navecita. Al subirte la nave pasa por debajo de la cascada y sale por arriba. Y de, en un instante, ya estás en el espacio, estás en la nada. Y en otro instante ya llegaste a casa, de regreso. Pero sintiéndote y siendo otra, otro. Qué sensación tan maravillosa. Esta recarga energética y esta limpieza tan espectacular que recibiste. Te bajas de tu navecita. La navecita se desaparece. Haces una reverencia al lugar. Inhalas y exhalas profundamente. Y de manera muy suave, regresas al aquí y al ahora. Ahora, toma tu tiempo para abrir tus ojos. Y de manera muy suave, regresas al aquí y al aquí y al aquí y al aquí y al aquí. Y de manera muy suave, regresas al aquí y al aquí.